Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy no alargo mucho la cosa, vamos a ver Dross vs Thanos parte 2 De Illuminatus, recuerden que el link original Tiene en la descripción, deja tu like, suscríbete Y vamos a darle Joder, no me acordaba que les esto comunica A veces para matar Necesitas matar El nivel de humor es increíble Que gracioso el nene, mira las cosas que se le ocurren Cierto, que estaban metiendo en todos los pubs, verdad ¿Qué es este soquete? Que se viene aquí de la mente Y se lo ve el hijo de puta Bueno, pero está metido en el chiste Dross Hola Güey Esto sí es cine Dross también está en el público Se replicó en el público Está bueno, empezamos bien Si no vencemos a Dross, podría destruir la vida en una escala inimaginable Ustedes vayan a buscarlo Yo tengo un asunto muy importante que atender Están seguros de que esto va a funcionar Sí lo estoy Yo no confío en el troll Este pendejo es idéntico a Dross Es que es igual, güey Es una acusación injusta Yo también odio a Dross Tenemos un enemigo en común Danos, debemos confiar en el troll Es la única manera de detener a Dross Nos vamos Es que esta madre es cine, güey, literalmente Está haciendo lo que quiere con los personajes Es increíble Danos, debemos confiar Estoy tan seguro que Illuminatus ya tiene todas las sílabas guardadas en un source Hecho para él mismo Para poder hacer las palabras tan bien Porque suenan increíble En el troll es la única manera de detener a Dross Nos vamos a arriesgar mucho Pero el que no arriesga no gana, ¿cierto? De acuerdo Pero apresúrate, Danos ¿O qué? ¿No quieres despeinarte? Ciudad de México, güey, además, la increíble ¡No! Además, por cierto, iba a decir Sale a reaccionar de nuevo a la rosa ¿Cómo se llama? La rosa de Guadalupe de Illuminatus Muy guad, güey Quiero verla verde Así que... Dejen su like si quieren verla de nuevo Sí, sí, sí Eso sí, también ¿Qué pubs quieren ver, güey? Pónganmelo en los comentarios, por favor Lo agradeceré mucho Que me pongan que pub está bueno A día de hoy Y lo veré ¿Vas a venir a visitarme a la cárcel? Sí Vamos a vernos Eres la niña más Cuccisísima que he visto ¿Te puedo decir un poema? Sí ¿Ah, consiguió la versión HD con el IA? ¿Cómo me gustaría que fueras papa? Para agarrarte con esta leche Y hacerte puré ¿Qué mierda está pasando? Más bien ¿Cómo se dice? Envejeció mal esa IA ¿Ya ves? Hazme una paja ¿Cómo dices? El video original ¿Cómo se dice el señor? Es todo un placer observar su traseo ¿Qué dice? ¡No! Dross robó un traje ¿Qué mierda? A Buquerque va increíble A Buquerque Los peques hermanos Me encanta esta mierda güey Va, está metiendo puras referencias a sus pups güey Necesitamos más dinero Ah bueno Lo va a reemplazar Un huevo de este tamaño ¡Hola! ¡No! Saber que anoche te vi en mis sueños Es lo que me excita Ah cierto El match con la tipa esta Soy una menor ceba ¡No! ¡Aléjate de ahí güey! No seas youtuber De un millón de suscriptores Por favor ¡No! ¡No regreses a eso! ¡Dross! ¡Qué casualidad güey! Estaba en el mismo sitio Y no únicamente en Albuquerque Me lo creo porque creo que esa tipa era mexicana ¿Que no? Mientras tanto Los otros soquetes Este pudo está bien hecho Yo te podía preguntar una vez ¿Dónde está Dross? ¿Qué esperas tan los? Ya párteles su madre ¿Por qué suena tan bien güey? Más que nada Rick güey Diciendo ¿Dónde está Dross? ¿Lo dice tan bien? Este güey me mira con unos ojos penetrantes güey De excitación sexual Soquete Déjalo ¿Qué carajo? Doctor sexo ¿Qué rayos estás haciendo? Diciendo aquí Ya sé dónde está Dross Te llevaré con él Muy bien Este pug debería tener más besitas Ya te lo digo ¿Cómo carajo voy a vencer a Dross sin mi guante? Aquí está la respuesta ¡No! Una pastilla de viagra ¡Ay no! Eso no es Esa sí es Me encanta ser ¡Ah! 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 ¿Qué? Pareces todo a un caballero Muchas gracias Ya Déjense el de maricona Escucha De este plan Está bien cortado Esto es un trabajazo Las cosas como son también Este cabrón hacer todo esto Pollón de oro todavía está aquí Todas las referencias se las chingo Entonces El pollón de oro Si no me recuerdo Creo que era de AMLO ¿No? Cuando ganó su placa Oh por Dios No puede ser No lo siné Tú si pareces un metalero Dame el guante ahora mismo No me digas qué hacer Papu Ay qué lindo Entonces jódete ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Esto está increíble ¡Qué carajo! Esto está increíble 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 ¡Ah! Va a sacar poder ¡Ah! No ¡Ciao! La puta madre Murió ¡Coño! ¡Ahí viene Rick! ¡No! ¿Qué? Es hora de acabar con esto Me encanta como le crece y le deja de crecer el pelo de la nada Solo dame ese guante Está bien ¿Qué mierda? Una pija muy grande Está muy bien hecho, en serio No, se le acabó la batería ¿Cómo hay que ahorrar batería? ¡El coño de tu madre! ¡Vaya, vaya! Irónicamente a Thanos le queda bien la voz de Red Harrison Espérate que me acomodo las bolas y empezamos ¿Qué carajo? ¡A la madre! ¡Qué suerte! ¡No, no, compa! ¿Qué suerte, güey? ¡Eso es un querido, güey! Tiene el gorrito que darte en mi cuesta, güey Toma, esto ¡Agarra! ¡Toma, coño de tu madre! ¡Petas como niña! La risa queda perfecta, güey ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! Todo esto está hecho en Sony Vegas E hizo demasiada magia, eh Porque creo que Juan Puper, por ejemplo Usa algo más No sé si usa After Effects o una cosa del estilo El brother claramente no usa solo Sony Vegas Entonces, se nota la diferencia, güey Y esto, creo y quiero pensar que es solo Sony Vegas Y no, perdón, eh No quiero insultar ni nada O sea, no es un insulto Es un intento de halago Si lo hizo en Sony Vegas solo, la verdad Si usó otra cosa, bueno También está bien logrado, la verdad Yo por lo que veo, todo esto se puede hacer Tranquilamente en Sony Vegas ¡Ay, huele pijama, el pito, agitarlo, hijo de la mamá ¡Alta puta! ¿Veels? Tienes mi respeto, Dross Ay, no, perdón, vale, perdón No lo vuelvo a hacer, vale Ay, perdón No lo vuelvo a hacer ¡Joder! ¡Puño de tu madre! ¡Hol! 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 ¡Hol es diferente! ¡Hol! ¡Hah! ¡Hol! 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 ¿Ves? Es una lástima, Thanos Ahora, vamos ¡Ahora, Drossame el guarder! ¡No te hagas el tonto conmigo! No No puede ser un ejército de Dross ¡Cámpate, soquete! ¿Lo borró? Bueno, con la mitad de la energía ¡Párame ahora! ¡Dale, Pulse! ¡Párenme ahora! ¡Párenme ahora! ¡Párenme ahora! ¡Reto el destino con todo su poder y toda su fuerza a que me detenga! ¡Dale! ¡Deténganme ahora! ¿Uy? ¿Doctor Strange de nuevo? ¿No el Doctor Sexo? ¿O quién ahora? ¡No! ¡Qué! Hola, hermoso ¿Ustedes no pueden detenerme? Nosotros no, pero él sí ¡No! Les mostraré a estos idiotas Esto sí es cine, güey Esto es cine puro y duro, güey ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Ok? Estoy, güey ¡Hola! ¡Soy el troll! ¡No puede ser! El tipo de... El tipo de... El tipo de... Las pijas de Guadalupe se llamaba, ¿no? Me acabo de acordar, creo ¡Amlo! ¡Buenas noches! ¡Mutos! Llega más de la nada Llega más de la nada Amlo, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Doctor House? ¿Un helicóptero? Ah, bueno Con estos dos... Bueno, detrás ya está No puede ser No puede ser ¿Qué es todo esto, güey? ¿Qué es este? ¿Qué es este crossover tan épico? ¡Oh! Pues no pude venir Porque no está el portal Porque el pendejo de Drake No lo hizo Está muy bien hecho esto, güey Unidos ¡Eso es el jefe, güey! ¡Amlo! ¡Qué grande! ¡Viste cine! Esto es cine, güey Esto es increíble, güey ¡Buah! No puede estar tan god, ¿eh? ¡Buah! ¡Ay, güey! ¡Cómo van todos los dos! ¡Toma! ¡Volpes como un niño! ¡Larga eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, aquí intento hacer el corte Pero imagino que se quede en plena No mames No voy a cortar esto parte por parte Y voy a hacer un corte así Con una mascarita, güey Con un degradadito, güey Que no sea tan fuerte Pero... Está bueno, ¿eh? Igual no digo que no, eh O sea, no sé ¡Coño! ¡No! Ven acá, putito Tenemos que hablar ¡Dale! Él lo mandó a la verga ¡Verga! ¡Pero coño! ¡Se me escapa! ¡No jodas! ¡Dale! 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 No hago esto Sí, nego Perdón Perdón si repito lo de cine Pero es que sí, nego No más Juega azul, ¿eh? También Tenemos que defender a otros Antes de que ¡Coño! ¡Ajá! ¡Por fin! ¡No jodas! La puta madre No vas a perder por las buenas Bueno, vas a perder por las malas No ¡No! ¡Jodas de todo! ¡Coño de su madre! ¡No! ¡No! ¡La cara de felicidad que traigo! Cine Cine No hay más ¿Qué? Coño de la madre Coño de la madre No Coño Coño de la madre Coño el botón de reset Coño el botón de reset Este hijo de puta Puso el botón de reset Coño de la madre ¡Vale! Puta que susto ¡Bien! ¡Caíste, drogas! ¡Caíste! ¿Qué hacemos con él? Yo digo que hay que cortarle el pito Justo por el escroto ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! El típico vecino El que cuando agarran al ladrón Lo quieren desnudar En resumen ¿Qué? 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 No puede ser No Es un gruesón Hay que ganar Necesitas ganar De hecho Ese es un plató ese Al final Sí llegaron Le atropellaron Se lo grabaron el día Estos güeyes son unos héroes Después de la guerra Contra Dross Los sobrevivientes Volvieron a sus universos Bills huyó humillado Al ver como su plan Para eliminar a su hermano Thanos Fue un fracaso Thanos se retiró de la tienda De empeños Y ahora es un granjero exitoso Y por robar A la clientela En la waterrack Esto comunica Dejo sus alias De sin huasón Después de ser derrotado Ahora comparte las live Con el doctor Gregorio El iluverso Supongo que es Está por fin a salvo De los chistes de Dross ¿Ya no habrán más? ¿Hubieron más Los últimos videos? Por ahora Vale Vale Llega eso yo No es la verdad Que no estoy Lo siento Menuda buena maestra ¿Eh? Hola Soy el Troll Volvías a quedar La transmisión Para dar un mensaje Muy importante Caca Bueno ya me voy Chao Se acabó No en serio En serio se acabó Bueno señores Espero que les haya gustado El video del día de hoy Hoy yo me lo pasé Re contra bien La verdad que muy bueno El video de Iluminat Wey Larguísimo Esto normal que tomara No sé cuánto tiempo No sé si un año o más Yo no sé la verdad No estuve muy pendiente En ese asunto Porque ya saben Que yo con el tema Y GTPH Como que dije No Durante un largo tiempo Pero la verdad Se extraña Es algo que No debería morir En YouTube nunca Y además Pues de eso Yo subiré prontito Un video mío Justamente de GTPH Después de mucho tiempo Así que eso Espero que les haya gustado Recuerden que el video original Lo tienen en la descripción Y deja tu like Como siempre digo Y mencioname tu parte favorita Del video Porque eso siempre Lo agradezco mucho Y comenten los videos Con lo que ustedes quieran Igualmente Hasta eso Nos vemos Hasta la siguiente Un abrazo a todo el mundo Y sígueme en Twitch Aprovecho en el book Te lo digo Sígueme en Twitch Por los loles Bye